¿Cómo funciona el dispositivo de la obra? Todo eso lo traducimos en datos con las computadoras. Primero llega la máquina de datos gráficos, de imagen de Fabricio. Esos datos van a mi computadora por red inalámbrica. Y yo me encargo de la parte de sonido. O sea que toda la obra parte del movimiento de Alejandra. O sea que a partir de ahí se genera toda la demás media, que a la vez es afectada por lo que nosotros mismos generamos y procesamos de ese material. Pero eso también para demostrar que es totalmente en vivo la obra. O sea no hay ningún material pregrabado. O sea todo se dispara a partir del primer escalón de la cadena que es el movimiento. ¿Está bien o...? Mi experiencia con todo lo que tiene que ver dispositivos de interacción en tiempo real ya lleva unos 5 o 6 años. Empezó con una programación mucho más simple. donde digamos el recurso de la luz y el sonido. Acá Speak se inicia hace 3 años con Fabián y luego se suma Fabricio Costalicedo con la programación de moldeo. Lo cual nos permite, como vieron hoy, trabajar con luz infrarroja. Y entonces, digamos, el cuerpo, el gesto del cuerpo ya no entra a jugar, digamos, con la imagen. En la escena, digamos, sino que entra a jugar con la imagen. En este caso también sí hay como decisiones de momentos que sabemos que yo tengo que mover los brazos de determinada manera porque estoy interactuando con un tipo de programación. con los ejes X y Y, por ejemplo, en el espacio bidimensional. Entonces yo me muevo en este sentido y produzco determinados sonidos. Lo mismo que la imagen. Luego en la parte, por ejemplo, de las barras, que se ven unas barras de color. En ese punto es como un off-in, ¿no? Yo entro en la barra, en esa zona, y suena y se produce ese color. Entonces yo voy de zona en zona, en realidad, jugando con el sonido. Entonces, digamos, que todo lo que tiene que ver con el movimiento se vincula al diálogo que puedo establecer con la interacción con la imagen y con el sonido. Bueno, mi nombre es Fabricio Costa. Me ocupo de las visuales en Despic y también de lo que es el trabajo del sensado a través de la cámara del cuerpo de la coreógrafa, la bailarina Alejandra. En principio lo que voy a decir simplemente es, bueno, que el software que utilizamos para la parte visual se llama Moldeo. Está disponible en moldeo.org y es un software libre que apunta, digamos, a ser un software como una alternativa para hacer trabajos visuales en tiempo real multiplataforma, o sea, tanto en Windows, Mac, como en Linux. Este, bueno, en este proyecto de Despic particularmente, bueno, me interesó mucho sobre todo para poder empezar a investigar cuestiones relacionadas al movimiento del cuerpo y la interpretación de esos movimientos a través de la computación visual. y un poco, bueno, Spic es esto, ¿no? Es el resultado de una investigación que venimos haciendo hace más de un año con Fabián y con Alejandra y, bueno, particularmente, digamos, estamos tratando de difundir un poco también este tipo de trabajos. Gracias. 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 Gracias.